Ahora que estáis diciendo burradas es el momento Podéis saludar a YouTube ¡Pero hola YouTube! ¡Hola, hola YouTubers! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal Os vamos a enseñar cómo se juegan unas partidas con el Clan Cidre ¡Uuuuuh! ¡Ay, qué grande! Es muy pendiente subir la de las que jugamos de equipo Que Antocla se reunió el Clan Cidre para jugar en el equipo Acarició el momento Se te está acumulando el trabajo, no quiero decir nada Es lo que tiene, tío Es lo que tiene tener dos trabajos Pero bueno, uno se termina ahora, o sea que Sí, que dejo de grabar ¡Bah! ¡Chao, cha! ¡Poño, esta teclilla! Teclilla Pro Bueno, a ver, voy a avanzar porque estoy aquí demasiado atrasado Podemos decir que estás, no sé, cubriéndome Pero yo soy mentira Cubriéndote, te está cubriendo Te gusta, como te cubri... ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay! ¡Ai, ay! ¡Listo para disparar sobre el objetivo! ¡Aaah! 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 ¡Puedo verlos! ¡No puedo verlos! ¡Listo para disparar! Como derrapada eh No habla Solo escuchas Gracias Ohhhh Me puse Garryman Blues Tenian dos ausentes ellos Cuidado que me pegó Dos ausentes a eso se le llama Gratis Ese es que me pegó Es un... Muchacho, excelente. OMG, no, cuando están parados, ¿cómo se llama en inglés, hombre? AFK. 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 Y si puedo dedicar este vídeo a alguien. Sí. Y nos quiero dedicar a Borja, el hijo de la señora que trabaja en Hacienda. Se acopla, se acopla. Y de parte de tu madre que te pongas a currar, o a estudiar, o a hacer algo. Menos WTF y más no. Vale. Bueno, aprovecho también, yo voy a saludar a México, que nos ven mucho desde ahí. ¿Qué dices? Sí. ¡Oh! Ahí, un saludo a Claudio, que siempre está ahí también, mandando, escribiendo mucho por el canal. Mira, aquí Artillería se quiere suicidar, que cabrona. Vamos a ver si te la cargas. O se va a ahogar. El T-95... Reporter. Mírale, mírale, mírale mal, porque es lo único que le puedes hacer. Reporter, LOL. ¡Suscríbete! También quiero saludar a Vax Fernández, al que algún día diga algo del canal. LOL. ¡Dos mil de daño! Bien, bien, bien. Partidazo te hiciste. Uno que sabe jugar. Modestia aparte. ¡Ay! De la anterior, ¿cómo quedamos? Es que no lo ha visto. No lo mires, que me da pena. A ver. ¡Uah! Perdimos pasta. ¡Cago en! Bueno, mira, como no voy a hacer ningún vídeo con el hoy, creo, y me piden vídeos y análisis del hoy, pues... vamos a subir una partidita con el hoy. Es que ya tengo desbloqueado el siguiente. Ya no lo tengo que comprar, pero ya lo tengo desbloqueado. Pero bueno. Eso significa que no voy a jugar muchas partidas con él, lo que no creo que suba ninguna batalla con él. ¡Uy! Perdona, espero un segundo. Tranquilo. Es verdad. El teclilla, que me está diciendo que no tiene micro. No, nunca lo tuvo. Compró uno y no funcionaba. Invítale, si quieres. Está en batalla. Batalla. Bueno, un hoy, tier 6. Es que el VK me aburre. Bueno. Chuchil, KV2, KV85 y otro hoy. Pues me da a mí que voy a ir con las de antiblindaje de mano. Y contra los hoy, la explosiva. Contra el hoy. Porque el de tier 5 yo creo que lo ha entrado bien. Tenemos una probabilidad de ganar del 22%. Y me sobra la mitad. Oye, ¿estás pleno, Riku? Vamos, 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 vamos. Estoy llorando, aunque no lo parezca, eh. Va, el KV2 lleva el cañón. Ey, por cierto, ¿sabéis que hoy es mi cumpleaños? Hoy es tu cumpleaños. Oh, cántale un Happy Birthday. Bueno, os lo cantamos todos. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Es el mejor Happy Birthday to you que me he encantado nunca. Hombre, y además, como bien sabes, estoy desnudo a mi vez te lo canto. Y imagínate que te lo canta con los labios pintados. Los cuatro. Haciendo el ventriloquo ahí. ¿Cuántos cumples? Uy, no. Eh, 23. 23, vale. 13. ¿Quieres todo? A ver. Esto está muy tranquilo. Voy aplastándolo todo. Uy. Voy a dejarme pasar. Por todo. ¿Cómo será la cosa que hemos destruido a uno y seguimos con el 22%? Necesito pasar. Toma galleta, KV2. ¿A que no quiero eso? Ay, ay. A rebotarme. ¿Cómo tira moro? Bueno, me la juego. Voy a ver si los puedo pillar por detrás. ¡Muerto! ¡Me suicidé! ¡Dios! Quedé ahí en tierra de nadie, que no entienden a pilatines. ¡Madre de Dios! ¡Qué zoquete soy! Eres un LOL. ¡Joder! Pues mira, había bloqueado 2300, tío. Podría haber hecho una misión. Pringaos hoy. LOL. Me crezco, me crezco. Con ese tanque me crezco, gente. Me crezco. Oh, y hasta aquí podemos leer. Ha sido breve pero intenso. Fuego en cuerpo. ¡Gracias! Bueno, voy a hacer un poco el Niño Rata. Con el 121. Y este se va y se vuelve a meter otra vez en batalla. ¡Jodío! Pues no me molan los tier 10 que tienen ellos. ¡Jodío! Bueno, vamos a ver por dónde entro. Creo que me voy a ir al flanco derecho. ¡Jodío! ¡Jodío! Toma la galleta. Te cambio una mía de 400 por una tuya de 260. ¡Jodío! ¡Jodío! Que me lié ahí. Toqué botones por todos los lados. El botonero. ¡No me lo puedo creer! ¡Madre que la leche que le dieron! ¡Cuaya folla que tiene, tío! Me ha sacudido la artillería de lleno. ¡No me ha sacudido la artillería de lleno! ¡No me ha sacudido la artillería de lleno. ¡No me lo puedo creer! para la premia mal galleta tuyo hace daño de cojones va a comer tiros hasta en el tiro de la boca ooooh se me ha puesto me ha cargado el juego te hagas tu solo ahi no no se me murio ¿seguro? para ahi co seguro otra vez detectado estoy a un suspiro estoy a un suspiro cajón estoy llorando por ti estoy llorando por razas de ayer estoy grabando ya si vaya va cada día que pasa me duele más be...bem 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 uu... canchis damn me has cogido buena calle me has cogido buena calle ¿donde has elegido? miado va y voy a salir cuando ya está destruido destruido... uy... 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 Martens... what the fuck... lol... Señor... morado... ya... Y ella saludé... vía Youtube al hijo de la de Hacienda... Dale al like, pequeño mamoncete... ¿Por qué? Porque se llama como él... Se llama como yo... Borja... Tu madre... O sea... Al recibir en Hacienda... Mi solicitud de inscripción censal... Me llamo Friki... ¿Lo niegas? No... ¡Va! El blindaje la ha parado... Mmm... ¡Va! Ven, ven... invítame... Ven, ven, ven... ¡Va! 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 Estás en el... Estás ya en el pelotón... Sí, sí... Estoy conectando ahí... De forma... De forma... De forma gaga... Tiene que estar por aquí el otro antitangue también... Justamente... A tu derecha... Ten cuidadito... No... Más a la derecha... Ahí... Ahí tengo yo la marca de... De la última vez que apareció... Ok... No... 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 Perdimos... Supongo... No... No... Perdimos... Ya me detecto... Oh, esa rama, que olvidado de la otra tía, mira. Hay que bailar, bailemos un vals, el vals de las mariposas contigo. Niño rata. Es más rata que nadie. Hasta ahí por el sur, por el sur bailáis el vals de las mariposas también. Quiero bailar junto a ti, el vals de las mariposas contigo. Se te va la castaña, eh. Estoy triste. El día de tu cumpleaños, estoy triste. Claro, porque murió el primero. No hice gran cosa. Podría haber hecho más el niño rata. No rata. Pero no he hecho na. Razboi. Te toca cumpleañero. Cumpleañero. ¡Gracias! ¡Gracias! Mm... Impresente... vamos a repetir vamos con ese papagoso esta vez sí que no nos jalan entonces tú tardas 16 segundos en cargar sí, 16.80 y algo vamos por la derecha con tres artillerías no y mucho medio voy a ir por la izquierda, voy a ir por uno tengo que jugar a Mel es que hay tres artillerías, joder es que va a defender el IS-7 ese lado tengo que ir con el resto de pesados pero es que salí en mal lado con todo paso a ir por esa carretera porque me detectan me refiero por aquí tarde pero seguro llego tarde, llego tarde fijo dejadme algo dejadme algo ah, pues sí haz un yolo yolo hay risa malvada que te salió a borrar suena a disparar señor risa malvada DOR DATTA GRATBOY fallé oh vaya hostia que le pegaron aquí al colega GRATBOY vamos a variar del rumbo bueno preciso preciso a larga distancia no es esto este es como el hoy no no, estoy como el lefien cañones cañones marcar por ahí lo que queráis sin scouts y la artillería para la envase ya llego chavaleria ya llego chavaleria esos no son bueno, desde que lo pusieron en HD haber oxidado lo debajo de la torreta es un detalle igual HD HD ya llego Cromwell no !! Obserter Reciráte sasa hay que presione los demás perfección que nos unen señor morado perdón en los unes jugar jugando misiones el herzbo jugar operativo con de de jugar a jugar malditos como la película hay hay basta ya de usar el infinitivo como si fuera un imperativo hombre ya está bien de esto a la mierda donde fuese el tiro no me jodas y yo repara y no repara y no repara joder si es que no se le traje No pasa nada. Pues ya ha parecido el mayor de frente. Estaban pa'l culo. Entenden tu hojaldre a salvo. LOL. The fuck. Hojaldre. Bad boy. Voy a poner el móvil. A ver como se dice hojaldre en inglés. No aguanto aquí tiros. Estamos inmovilizados. Suspensión. Vámonos. Hemos perdido parte de la munición. Pero por lo menos lo han explotado. A ver. El que quiera que venga. Ay. Ay. Hijo de puta. Venid a por mi. Venid cabrones. Que yo reparo. Tomar. Hijo de puta. Que no. Se le va la pinza. Queda ahí bloqueado. Muy bien. Esto te pasa el filtro fijo. Tú no tienes que ir. Ay. Bendicaron. Por cierto. Puff Pastry. Eh. Puff Pastry. Coño es eso. En inglés. Ha sido el aporte de cultura del vídeo. Gracias. Puff Pastry. Puff Pastry. Puff Pastry. Na 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 na. Puff Pastry. A ver. Te toca. Sasa. Espera que estoy invitando. Que hambre. Venga uno más. Hicemos siete. Siete monos. Insidiosos. La nueva película de Tarantino. Insidious monkeys. Deceiving insidious. Joder. Que no me pueda mover de aquí. Anda huevos. Cuantos somos. Cuantos somos. Estas atorado. Espera. Huyo poña. Si. Me quedo ahí. Tienes el Puff Pastry. Somos cinco. No somos seis. No. Somos cuatro. Ahora. Teclilla cinco. Señor Morado seis. No. Somos. Vaya. Somos cuatro. Y yo cinco. A ver. Oye. Matemática avanzada. Contando con dedos. Oye. Contando con dedos. A ver. Cuenta. Pero a mi no me parece mi nombre. Mi propio nombre no parece. Por eso lo digo. Me salen cuatro. Y yo cinco. Ajá. Y Ramiro que no está conectado. Y señor Morado que no está conectado seis. Y yo. Y entonces el siete quién es. ¿Lo ves? Falta uno más. Tengo la sensación de que no me escucha cuando hablo. No. No. A ver ahí voy Robert. Luego que vea el vídeo. Como que mal mapa para estar. Llevate. Clilla. Esto es. Esto es la de Dios. Me has matado tú. Sí. Hoy en total desprecio por la vida de los compañeros. Hoy, hoy, en conexión interrumpida, tu cuenta ha sido suspendida hasta el lunes de 100 de enero de 254 por muertos en el equipo. ¿Me han baneado? ¿Me han baneado? ¿Me han baneado? ¿Me han baneado? ¿Me han baneado una hora? ¿Cuánto? ¿Una hora? Una hora. ¿A quién banearon? A mí. Venga, en serio, por pisarme a mí. Estaba atascado, le pise la cabeza, lo maté y me banearon una hora. ¿Y te has quedado atascado tú también? ¿Una hora te han baneado o un día? Una hora. Una puta hora. Una fucking hour. ¿Ya te puedes ir a cenar? Esta anda que... A ver, si llego, no llego... Oh, fallé. A ver, Tiger. Sí, sí, acércate, Tiger. Sí, sí, acércate que no te tengo a tiro. Ahí. Quietito, quietito, guapo. Ah, sí, Tiger bonito. Esa es tuve demasiado cerca. Lo traqué. A ver si te vuelvo a traquear, amigo. Chau, ¿qué haces? ¿Te saco el pelotón o qué? ¿No puedes jugar en una hora? No, estoy baneado. El señor baneado. El señor baneado. Si quieres, puede... ¿eh? ¿eh? Gracias, World of Tanks. Bueno, pues juegan las cartas mientras. Y ya son nuestros. Ohhhh... ¡Lamerazo! Y ahora, el Oni, que se siente seguro. ¿Os queda si tienen pelotón? ¿O estáis los tres? Estamos tres. Vale, pues vuelvo a ir jugando ahí un poco. ¡Ah! Señor Oni. Diga patata. ¡Le hemos machacado! ¡Le hemos machacado! Señor Oni. Diga patata. ¡Eso tiene que doler! Oh, sí, te estoy dando, sí. ¿Cómo me puede dar aquí? ¡Estoy pegado a una roca! ¡Ah! ¡Mierda! Ya no te puedo dar. ¡Eh! ¡Es gratis! Tatequitín, tatequitín. Cerrando. Tatequitín. Retrocede un poco, neno. ¡Ahí! ¡Come, come! ¡Tragabonas! ¡Ven para acá! ¡Toma! ¡Ya le empieza a calentar! ¡Ya ha comido dos! ¡Ya! ¡Mmm! Parece que escuece. Parece que escuece. Anda, no baja mucho, pero parece que escuece. ¡Ay! ¡Ya sabes cómo la pude fallar! ¡Ah! 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 ¡No me la retrocedas tanto y sal ya! ¡Toma mal galleta! A ver si le doy No Fallé Voy a abrir el ángulo Para tener tiros sobre ellos A ver Bueno, creo que es la hora de correr de aquí ¿Estás ahí siete o tú ya no estás ahí siete? Entonces No, no estamos ahí siete Vamos a lo que te vamos Va Pues sigo con lo mío Toca retirada Lo siento, sale mil Pero hasta que no pase esta loma no me doy la vuelta Toca correr Hostia, a alguien le están llamando Toca correr A mí los de World of Tanks Que si me gustó el baneo Estáis tú en ese último botón No pregunté tampoco Está Robert solo Ah bueno, que le inviten estos entonces Están tres Estamos frente a Kliya, quedó un día micro Kliya, le pide micro Madre, vale Jorge, ¿qué se siente? Te dejo mi cuenta falsa Tengo yo una por ahí, creo Me di cuenta de cuando me baneaba Mándame un privado Por WhatsApp ¿Qué? Mándame un privado por WhatsApp Toma galleta ¿El nombre de la cuenta? Bueno, no, no me lo mandes Que eso supone baneo ¿Al qué? Mándame un privado por WhatsApp No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no Mmm, otra que haré, ¿eh? Toma Estoy todo aquí tocando los huevos, pero vamos Hacerlo algún pijo Es como son Todavía creo que no lo han hecho Todavía creo que no lo han hecho Ahí Para Eko Voy a seguir castigando al infierno La que hay, ¿verdad? La que hay, ¿verdad? ¡Veiculo enemigo destruido! ¡Veiculo enemigo destruido! ¡Les hemos acertado de pleno! ¡Bua! Esos acabaron de mí hasta los huevos ¡Lamero! ¡Lamero! Bueno, va a ir despidiendo el vídeo una etitis ¿Qué os parece? No sé Vamos a ver... Espera que no mide la batalla Bueno, fuimos lamerazos los tres, ¿eh? Mira... Mira, el ONI Críticos Operador de radio ¡Buah! ¡Qué fresco! De 29, nada Orugas Oruga Y oruga Pon Bueno... Bueno, pues pongo... Voy a poner... Voy a poner... Para... Para terminar el vídeo Bueno, vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Joder, qué equipazo nos tocó A ver... ¿Cómo se pueden tener 9000 batallas y 221 de win? Pues se puede Bueno, joder, el chaval igual... Pero... ¿Qué coño? Si parece que te ha hecho a propósito Te ha hecho a propósito, no me jodáis Igual le faltan los... El dedo índice y no se maneja con el ratón No tiene pulgares Vecío más del T-34 Que todavía no tiene 1000 partidas Y tiene 23 de win Bueno, la carrería del Pioju va a ser esto Cucu, chavales... Ahí... Detestados... Ahí... 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 Que ese... Ese cabrito me quería pegar Uh... Que se cuelgan ligeros por allí No, eso creían ellos ¡Oh! ¡Humoy! ¡Ojito, ojito, ojito! Quítalo ahí... El movimiento horizontal... Para que no me acierre Ahí, ahí... ¡Casa munición! Listo para disparar... ¡Vamos! 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 ¡Y a correr! ¡No puedo verlos! ¡No puedo verlos! ¡Vamos! ¡Era yo muy optimista! ¡Ja, ja, ja! ¡Era muy optimista! ¡Ey! Cuidado de frente Te volaron la munición, chico Tienes fuego en el cuerpo Eso me ha dolido De ahí va Teclilla La granja es blanca blanca A entrar río co-cola Que hace mucho tiempo se conecta Ah, río co-cola del clan Sible también, hostia, pues hace la de Dios Pogollón Tú nunca coincidiste con él, ¿no? No, yo no coincidí nunca con él Creo que solía entrar con nueva negra Yo tampoco Ego bien, tío Y así es como cae Teclilla Cabrón Pues nada, gente, hasta aquí llevo La agonía de la noche Ahora fijo que dejamos de grabar y salen partidas buenas, pero bueno Buenas noches Hombre, mira, ves, ya somos siete Pues aquí solo estamos dos Ahora despedidos, gente Y hasta aquí ha sido todo lo que hemos dado por esta noche Mañana más y mejor Oooo Oooo Baimy ¡Gracias!